Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Primera de Corintios 15-26 Matutina correspondiente al 6 de enero Lutero declaró Estoy verdaderamente convencido de que el día del juicio no tardará más de 300 años. Dios no quiere ni puede sufrir por más tiempo a este mundo malvado. Se acerca el gran día en que el reino de las abominaciones será derrocado. Calvino invita a los cristianos a desear sin vacilar y con ardor el día de la venida de Cristo como el más propicio de todos los acontecimientos y declara que toda la familia de los fieles no perderá de vista ese día. Debemos tener hambre de Cristo, dice. Debemos buscarlo, contemplarlo hasta la aurora de aquel gran día en que nuestro Señor manifestará la gloria de su reino en su plenitud. ¿No llevó acaso nuestro Señor Jesús nuestra carne al cielo? Dice Knox, el reformador escocés. ¿Y no ha de regresar por ventura? Sabemos que volverá, y esto con prontitud. Ridley y Latima, que dieron su vida por la verdad, esperaban con fe la venida del Señor. Ridley escribió El mundo llega sin duda a su fin. Así lo creo, y por eso lo digo. Clamemos del fondo de nuestros corazones a nuestro Salvador, Cristo, con Juan, el siervo de Dios. Ven, Señor Jesús, ven. El pensar en la venida del Señor, decía Baxter, es dulce en extremo para mí y me llena de alegría. Es obra de fe y un rasgo característico de sus santos desear con ansia su advenimiento y vivir con tan bendita esperanza. Si la muerte es el último enemigo que ha de ser destruido en la resurrección, podemos representarnos con cuánto ardor los creyentes esperarán y orarán por la segunda venida de Cristo cuando esta completa y definitiva victoria sea alcanzada. Ese es el día que todos los creyentes deberían desear con ansia por ser el día en que habrá de quedar consumada toda la obra de su redención, cumplidos todos los deseos y esfuerzos de sus almas. Apresura, oh Señor, ese día bendito. Tal fue la esperanza de la iglesia apostólica, de la iglesia del desierto y de los reformadores. Devocionales de Elena Harmon de White Maranata, el Señor viene.